Buenas tardes, bienvenidos a una nueva actividad del Festival Puerto de Ideas Valparaíso, que este año celebra su décimo aniversario gracias al apoyo de Colbún, Copeuch, Fundación Mar Adentro y el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Mi nombre es Marcela Kiufer, soy periodista y quiero darles la bienvenida a esta actividad llamada Cancelación y Furia Iconoclasta, Destrucción o Resignificación. En esta oportunidad me acompañan dos destacados profesionales, Gonzalo Rojas May, psicólogo y lingüista, y José de Nordenflitsch, historiador del arte, con quienes conversaremos sobre distintos temas como el poder de las imágenes, la libertad de expresión, los cambios culturales, en tiempos donde los grandes paradigmas están siendo cuestionados en distintas partes del mundo. Iconoclacia y cancelación son dos términos que están en boga desde hace algunos años, probablemente con mayor énfasis en las últimas décadas, en la última década, donde distintos acontecimientos de orden global han generado importantes discusiones públicas respecto de demandas sociales, culturales, políticas, me refiero, no sé, desde la crisis financiera del 2008 en adelante, el movimiento de los indignados, Me Too y otras tantas que han visibilizado también y han sido acompañadas de estas prácticas. Si bien se refieren a conceptos distintos, iconoclacia y cancelación, beben o se alimentan a lo mejor de una misma fuente, que vendría a ser la guerra cultural, un campo de batalla en cierne, donde la lucha a lo mejor no es tan ideológica como ocurrió en el siglo XX, sino más bien es una confrontación respecto de cuáles son los valores culturales que debemos considerar como legítimos y preeminentes en nuestras sociedades. En el último tiempo, esta guerra cultural, que ha estado enormemente potenciada por la visibilidad que le da a las redes sociales, ha tenido expresiones muy vistosas precisamente en prácticas como la práctica iconoclástica y la llamada también cultura de la cancelación. La primera, es decir, la iconoclacia, dice relación con la destrucción de algunos símbolos públicos que son de alto reconocimiento, particularmente monumentos, estatuas, que se ha reflejado en una práctica extendida en distintas partes del mundo en el último tiempo y que ha estado particularmente ligada a movimientos sociales o protestas sociales muy masivas. Sin ir más lejos, en los últimos meses hemos visto en Estados Unidos volar por los aires estatuas de generales confederados, de comerciantes de esclavos, incluso hasta de Cristóbal Colón. Y en Chile, en el contexto de nuestro propio estallido social, también cayeron algunos como Pedro de Valdivia, Francisco Aguirre, Arturo Prat, y bueno, por cierto, el general Manuel Baquedano, que si bien es cierto todavía sigue en pie ahí en el corazón de la Plaza Dignidad, probablemente sea el monumento más alterado y resignificado que haya hoy día en el país. Si bien pueden resultar impactantes estas imágenes de monumentos cayendo, no son totalmente nuevas. Desde la Edad Media la práctica iconoclástica se ha utilizado para librar una guerra religiosa y cultural y luego desde la Revolución Francesa en adelante también a la luz de transformaciones políticas y sociales muy intensas que han recurrido de alguna u otra forma a esta práctica asociada a transformaciones importantes, como decía, no sé, como la caída de regímenes totalitarios o movimientos sociales incluso como el que recientemente hemos visto en Estados Unidos con el Black Lives Matter. Por otro lado, la cultura de la cancelación, que a mi juicio también un poco más ligada también a la cultura del consumo, dice relación con la práctica de dejar de consumir los bienes producidos por determinadas personas a quienes se rechaza por opiniones o ideas que pueden resultar ofensivas para ciertos sectores de la sociedad. Ejemplos también en esta materia hay muchísimos, son amplios y variados y van desde la cultura popular hasta la academia. En los últimos meses, por ejemplo, se hicieron llamados a cancelar a la escritora J.K. Rowling, que es la autora de la saga de Harry Potter, por unos comentarios que fueron calificados como transfóbicos o anteriormente en el marco del Me Too, por ejemplo, al director de cine Quentin Tarantino, que también recibió un llamado a cancelación por presuntamente su complicidad y silencio frente a los abusos sexuales cometidos por su amigo y socio de trabajo Harvey Weinstein. En ambos ejemplos podríamos decir que la cancelación se tradujo principalmente en la sensación del consumo de los bienes culturales producidos por estos cancelados. Este mismo procedimiento también se ha extendido en otros campos, a lo mejor más intelectuales, como en la misma academia, en las universidades, donde numerosos académicos y profesores también han sido objeto de llamados a la cancelación por parte de alumnos, debido, en este caso, más que opiniones, argumentaciones o planteamientos que han sido también considerados ofensivos por ciertos sectores de la sociedad, en este caso una comunidad educativa. Hace poco, en julio o agosto de este año, por ejemplo, en la Universidad de Harvard, Steven Pinker, que es un sociólogo y lingüista muy destacado, uno siempre catalogado entre los mejores pensadores del mundo, fue objeto también de un llamado a la cancelación por parte de varios estudiantes, cerca de 500 estudiantes, quienes pedían su remoción de la Sociedad Lingüística de América a propósito de unos tuits que fueron considerados como racistas. Pero el caso de Pinker no es único, también se repite por otras universidades, se extiende también en el ámbito académico, intelectual, y en ese caso la cancelación se traduce más bien en el silenciamiento de determinadas posturas que son consideradas incorrectas. Como vamos a ver hoy día en el transcurso de esta conversación con nuestros invitados, en ambas prácticas, la iconoclásis y la cancelación, hoy día fuertemente apoyadas, como decían, la masividad que le otorgan las redes sociales, se debaten temas que son muy relevantes para las sociedades actuales. Por ejemplo, ¿cuáles son los valores culturales que debemos considerar como prioritarios y preeminentes en una sociedad? ¿Hay espacio para plantear una diversidad de puntos de vista, por ejemplo, sobre la historia, la cultura y la sociedad? ¿En qué pie queda la libertad de expresión en este ámbito? ¿Cuán cerca están estas prácticas de la censura? ¿O más bien nos enfrentamos a un proceso natural y esperable de resignificación cultural de ciertos símbolos? De estos y otros temas vamos a conversar hoy día con nuestros invitados en este panel y me gustaría partir dándote la palabra, José, para que nos des tu punto de vista desde la perspectiva de la historia del arte. Bueno, muy buenas tardes a todos los que nos ven y escuchan. Una gran alegría estar en el décimo aniversario de Puerto Ideas. Y una gran alegría estar con ustedes, con Gonzalo y Marcela. Y la verdad que después de la sustanciosa y abundante introducción que hizo Marcela, yo quisiera focalizarme en tres preguntas que las quiero dejar ahí en esta mesa virtual, tal vez para ahondar, digamos, con Gonzalo y con Marcela. Lo primero tiene que ver con lo siguiente, ¿no? La iconoclasia. ¿Será un medio para algo o será un fin en sí mismo? Yo creo que ahí hay una cuestión que es importante, ¿no? Porque si consideráramos que es un fin en sí mismo, las motivaciones serían así como nihilistas, ¿no? Y no queda mucho más allá. E incluso las interpretaciones que pudiéramos hacer como sociedad, claro, serían muy emocionales, ¿no? Ahí Gonzalo tal vez en esto nos puede aportar mucho más, en su calidad de psicólogo. Esto de la rabia, del miedo, de la frustración, ¿no? Que lo vemos en una parte importante de la sociedad, que recibe, digamos, ¿no es cierto? Esto como un ataque. Ahora, si entendemos que esto es un medio, ahí yo creo que hay que caminar más lento y tratar de entender cuáles son sus motivaciones. Históricamente, ¿no? Y al hilo de lo que ha comentado Marcela, todo muy preciso, digamos, ¿no? Básicamente los dos grandes motivos por los cuales se instala la iconoclasia en una mirada ya mucho más larga de la historia, si quieren, digamos, ¿cierto? Desde la antigüedad hasta el momento actual, son de carácter religiosos o de carácter político, ¿no? Básicamente. Y por lo tanto, uno podría hacer un resumen, ¿no es cierto?, ejecutivo y decir, de carácter ideológico. O sea, esto tiene que ver con ideas, ¿no? Entonces, ahí ya la motivación nihilista, ¿no? Bueno, se desarma y se complejiza mucho más. ¿Qué ideas? ¿Por qué esas ideas tienen esa manifestación o utilizan esos medios? Y luego, obviamente, si pensamos que es un medio, ¿no?, tener que lidiar con las consecuencias de aquello. Y allí, más que interpretaciones de carácter emocional, claro, yo estoy en la frontera o en la vereda, digamos, ¿no es cierto?, de las interpretaciones más racionalizadas, académicas, si se quiere, en un sentido amplio, ¿no? Para mí son procesos, son fenómenos de estudio, y que desde mi disciplina, como ha mencionado Marcela, la historia del arte, ¿no?, tiene un tratamiento como tópico, ¿no?, hace bastante tiempo. Aquí recordar, ¿no?, de que si hay iconoclasia, ¿no?, o sea, ícono, imagen, destrucción de estas imágenes, es porque en la vereda del frente hay iconolatría, o sea, instalar la imagen con un valor asociado, ¿no?, a una adoración, ¿no?, que puede ser religiosa, puede ser política. Y esto también es interesante, porque, no quiero hacer aquí un largo discurso histórico, no tenemos tiempo para eso, pero les traje una sola cita, ¿no?, como para poner en dimensión, así como de caer en la cuenta con una fuente, digamos, ¿no?, y esta fuente es de 1877, hace casi 150 años atrás, y que buscando otras cosas la descubrí, la verdad, y que es un comentario y un estudio que hace un arqueólogo mexicano ese año en los anales del Museo Nacional de México, en su tomo 1, volumen 1, o sea, inauguran esta sociedad científica en México, ¿no?, y este artículo se llama Cuestión Histórica, Polémica acerca de la destrucción de los monumentos. Cito, dice este señor Jesús Sánchez, ¿no? El primer obispo y arzobispo de México, Fray Juan Sumárraga, y los conquistadores y misionarios en general destruyeron todas las escrituras y monumentos aztecas que pudieron haber a las manos, considerándolos como un obstáculo invencible para abolir la idolatría e inculcar el cristianismo a los pueblos subllagados. Cierra de cita. Es decir, si pensamos que ya desde más de 150 años, desde el siglo XIX, este fenómeno de la iconoclasia se está estudiando, ya no me refiero al fenómeno en tan total, digamos, ¿cierto?, y su manifestación empírica en distintos momentos históricos, sino que, quiero insistir en esto, ya es un tópico, ¿no?, desde la perspectiva del estudio de la historia del arte, es porque pone sobre la mesa, digamos, ¿cierto?, pone sobre el análisis este versus, ¿no es cierto?, esta confrontación que se produce entre la iconolatría y la iconoclasia. Venga de donde venga, y uno podría decir, y viceversa también, ¿no?, porque sabemos lo que pasa en México con la Revolución Mexicana y otros momentos incluso anteriores, en donde la iconoclasia va en sentido contrario, ¿no? Entonces, a mí me parece que esto es interesante, digamos, ¿no es cierto?, de caer en la cuenta, ¿no?, como una primera cuestión, ¿no es cierto?, si es un medio o es un fin. Lo segundo que quería como preguntarnos, preguntarme con ustedes, es, bueno, establecido, digamos, ¿no es cierto?, o por lo menos desde mi perspectiva, digamos, ¿no?, de que esto es un medio para otra cosa, ¿no?, y no es un fin en sí mismo, no es simple y ni lista destrucción, ¿cómo nos afecta y cómo nos implica?, ¿no?, las afecciones, ¿no?, que también, Gonzalo, ahí, yo sé que tiene mucho que decirnos, y vuelvo a mi argumento de las emociones, ¿no?, perfecto, pero también cómo nos implica, es decir, una cosa es que yo declare, digamos, ¿cierto?, mi reacción emocional, no me gusta, me desagrada, o estoy a favor porque no sé qué idea tengo, o no sé qué, digamos, ¿no es cierto?, cuestión despierta en mí, ¿no?, ese procedimiento. La implicancia es una cuestión, digamos, ¿no es cierto?, que yo creo que hay que ponerle atención, porque la iconoclasia, ¿no?, ya descrita, tiene esta suerte de paradoja, ¿no?, es decir, yo condeno la iconoclasia en el otro, pero me guardo a la posibilidad de ser iconoclasta cuando a mí me convenga, ¿no? Y esa es una cuestión también interesante, digamos, ¿no?, porque el grupo de actores que decide lo que se autoriza como patrimonio en un acto de poder, ¿no?, no solamente está señalando esto se va a conservar porque esto es importante en tanto monumento, sino que también en esa operación de selección está descartando una enorme cantidad de cosas. El poder del descarte es, a mi juicio, y de varios autores, colegas, de la perspectiva de la historia del arte, ¿no?, una acción iconoclasta, porque decidir, por ejemplo, después de un terremoto, ¿qué vamos a dejar como ruina y qué vamos a dejar como escombro, o sea, como basura, ¿no?, es una operación de descarte compleja, ¿no?, es una operación de poder, digamos, ¿no es cierto?, complejo allí. Por lo tanto, ya lo hemos visto en los tiempos recientes, digo, modernos, ¿no?, desde la Revolución Francesa en adelante, algo de esto mencionaba Marcela, ¿no?, la iconoclacia nos interesa por el pasado, claro que no, no le interesa el pasado, lo que le interesa es el futuro. Al iconoclasta no le interesa modificar la interpretación histórica que haya sobre Pedro de Valdivia, Braun Menéndez, o a quien le queramos cortar, digamos, un cierto, el cogote, digamos, ¿no?, hecho estatua. Lo que quiere la iconoclacia es tratar de cambiar el futuro, y por eso es que la iconoclacia históricamente es un fenómeno que está muy asociado a los procesos revolucionarios. Y una tercera cuestión, y con esto termino, una tercera pregunta derivada de lo anterior es, bueno, ¿qué hacemos con la iconoclacia? Más allá de la reacción inmediata, más allá de la condenación, más allá de los aplausos, dependiendo de, ya vemos, ¿no es cierto?, en qué fase iconoclásica me pilla a mí aquello, a mí como sociedad, a mí como sujeto. Las sociedades modernas, y ahora ya me adelanto al siglo XIX y XX, se dan un régimen de regulación, incluso, digamos, ¿no es cierto?, para aquellas acciones de violencia más abominables que han existido en la historia de la humanidad, como las guerras mundiales, los holocaustos, las bombas nucleares, ¿no?, etcétera, etcétera. Y eso es, ¿no?, la famosa carta fundamental de los derechos humanos, y es de hace poquito nomás, ¿no?, o sea, de hace menos de cien años. ¿Existe algo así como una carta de los derechos de los monumentos, una carta de los derechos del patrimonio, ¿no?, claro que sí, y tenemos un montón de documentación, de ontología, diría un colega jurista, ¿no?, respecto de eso. Entonces, ¿qué hacer con eso?, nos ha llevado de, a los patrimonialistas, digo ahora ya, sentados desde ese trono de autoridad, nos ha llevado de tratar con la obsolescencia material a tener que trabajar con la obsolescencia conceptual. Porque una cosa es que se me deteriore una piedra, se me deteriore un metal, o se me deteriore, ¿no?, lo que queramos con lo que esté construido nuestro querido monumento, y aquello tendrá una solución técnica que cada vez más, digamos, es más sofisticada, es más eficiente, es más efectiva, en tratar de mantener con vida en esta especie como de geriatría, ¿no es cierto?, del patrimonio, que es lo que, por supuesto, trabajan mis colegas conservadores, restauradores, etc. Pero luego hay un trabajo que es de largo plazo y que tiene que ver con la obsolescencia conceptual, y aquí, ¿no?, finalmente entramos también en un conflicto muy complejo, y que es que nunca antes en la historia de la humanidad el concepto que tenemos para entender el patrimonio había sido más rápidamente obsolescente, ¿no?, o sea, se había extinguido más rápido, y la materialidad, ¿no?, de estos elementos que llamamos como patrimonio. Es decir, lo que los griegos pensaron que había que hacer en mármol, los señores del Renacimiento estaban felices de que hubiera sido hecho en mármol, ¿se fijan?, porque la estabilidad material que tenía aquello coincidía más menos, ¿no es cierto?, con ciertos etos respecto de que eso era valioso por tales o cuales razones. Hoy día, en cambio, muchas de las cuestiones que, como sociedad, creemos que son valiosas, no las creíamos hasta hace 50, 60 o 70 años atrás, y por lo tanto tenemos la oportunidad, de algún modo, digamos, ¿no es cierto?, y por eso este descalce iconoclástico, y ahí yo creo que el tema de la cancelación tiene una voz muy interesante, digamos, ¿cierto?, como complemento a esta interpretación histórica, este descalce, este roce que se produce entre las materialidades, materialidades, finalmente, y la dimensión inmaterial del patrimonio, porque, en definitiva, los que recuerdan, ¿no?, y los que proyectan hacia las generaciones futuras el valor de algo, somos los sujetos, no las piedras ni los metales. Muchas gracias, José, y yo creo que vamos a volver después en las preguntas también sobre respecto de esto de qué hacemos con la iconoclasia y cómo manejamos estos descalces que hoy día parecen producirse mucho más rápido, tal vez, que en momentos anteriores de la historia, y eso es evidente. Gonzalo, te doy la palabra para que nos des tu punto de vista. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Primero que nada, quiero, al igual que José, manifestar mi gratitud, estoy muy contento con esta invitación, y la verdad, quiero, primero que nada, aprovechar de felicitar a la Fundación Puerto de Ideas por el trabajo que han venido realizando durante los últimos 10 años, que es realmente notable, yo creo que el trabajo liderado por Chantal Signoro es realmente impresionante, y estoy, desde luego, muy contento de estar contigo, Marcela, en este diálogo, y con José, desde luego. A ver, bueno, yo creo que estos son tiempos vertiginosos, que duda cabe, yo creo que el vértigo es algo que está instalado en nosotros, la inmediatez, la percepción de presentismo, al menos en nuestro pequeño país, y en nuestro pequeño mundo, desde el cual estamos hablando, en definitiva, creo que, más allá de la globalidad, de los malestares de los últimos años, las últimas décadas, sin duda, ¿no?, el vértigo se ha instalado, y creo que son, en ese sentido, estos son buenos tiempos para el psicoanálisis y la lingüística, que son dos de mi disciplina, porque nos están permitiendo entender y aprender muchísimo, en vivo y en directo, mucho más de lo que tal vez habríamos aprendido desde la teoría, o desde un diván, o en una misma sala de clase en los últimos años, en las últimas décadas. Ahora bien, quiero tratar de hacer dos distinciones acá iniciales. Primero, lo que estamos viviendo como sociedad no es nada nuevo desde el punto de vista psicoanalítico, ¿no? Por un lado, la noción, hasta necesidad, si se quiere, de matar el padre, o matar la madre, ¿verdad?, es una suerte de norma dentro del psicoanálisis, ¿no? La necesidad de diferenciarse, de quebrar con el pasado, de encontrar nuestro lugar en el mundo, de encontrar nuestro lugar en la historia, ¿no? Eso tiene mucho que ver con los procesos de madurez de los individuos y de las sociedades. Y qué duda cabe que, desde ese punto de vista, lo que estamos viviendo tiene ese ímpeto. Y al mismo tiempo, y ahora volviendo un poco al tema que nos reúne a la cancelación y a la fúrea iconoclasta, también está presente otro tema muy importante en el psicoanálisis que es la intolerancia, la incapacidad de tolerar la diferencia, la incapacidad de tolerar lo distinto, ¿no? Por múltiples razones que sería muy largo de explicar. Los seres humanos tenemos, al parecer, una dificultad significativa para tolerar lo distinto. Probablemente, la matriz de ello tiene que ver con nuestra conciencia de muerte. Recordemos que, probablemente, somos los únicos seres vivos que tenemos el nivel de conciencia de muerte que nosotros tenemos. Entonces, dado eso, buscamos necesariamente una percepción de trascendencia o al menos un sentido de seguridad y de control. Y en la búsqueda de este control y de esta seguridad, desde luego, todo aquello que nos parezca una amenaza nos resulta difícil, nos resulta impredecible y nos da miedo. Entonces, claramente, lo que estamos viviendo tiene mucho que ver con eso. Y, desde luego, este vértigo del que hablaba, esta transición en la que estamos, claramente nosotros estamos viviendo un tiempo de transición. Estamos viviendo un tiempo que yo creo es bastante único en la historia de la humanidad. Un tiempo, por un lado, donde tenemos la simultaneidad tremenda que nos da las redes sociales, que nos da la tecnología, y al mismo tiempo una incapacidad para poder asimilar y responder a todas las demás que concurren como vectores sobre nosotros. Las transformaciones en las normas sociales, las transformaciones en la idea de familia, las transformaciones en las expectativas, claramente, han ido construyendo un malestar y han ido construyendo un desasosiego profundo en los seres humanos. la caída a las utopías, los cuestionamientos a las principales religiones del mundo en el ámbito en nuestro país, en nuestras sociedades, los grandes cuestionamientos a la iglesia católica. Sin lugar a duda, todo ello ha ido contribuyendo a una profunda desconfianza y, por lo tanto, a la necesaria búsqueda de nuestro lugar en el mundo, en nuestro lugar en la historia, a esta noción de matar el padre, matar la madre, romper con el pasado y abrir un nuevo espacio, abrir un nuevo tránsito para las distintas generaciones que conviven con nosotros en este momento, bueno, eso se hace hoy día tal vez único por el hecho de no contar con grandes utopías o con grandes paraguas sociales que sostengan, ¿verdad?, las pulsiones, los temores y las necesidades de las sociedades y, desde luego, de los individuos. Ahora bien, dicho todo lo anterior que puede resultar desde lo teórico explicable y también debatible como todas estas ideas, hay ciertas cosas que a mí en lo particular desde lo psicológico me preocupan y me preocupa muchísimo la noción de cancelación porque la cancelación tiene necesariamente un riesgo, ¿no? La cancelación, tal como explicaba bien José y también la furia iconoclasta, no es nada nuevo, ha estado presente a lo largo de la historia, pero la cancelación tiene una variable que no es menor porque la cancelación lleva asociada inevitablemente la noción de aniquilación, de destrucción, de borrar al antagonista y cuando yo no tolero la diferencia como explicaba hace un rato y aquello que me produce temor y me produce inseguridad porque no lo conozco, lo que yo lo que yo decido hacer es borrarlo, suprimirlo, bueno, la distancia de ese temor al genocidio es muy, muy corta, ¿no? La distancia se reduce, la posibilidad de que a partir de ideas de cancelación se instale una lógica de intolerancia, una lógica antidemocrática, una lógica populista que sea capaz de reimpulsar los totalitarismos brutales que tuvimos durante el siglo XX no es una idea demasiado, no es demasiado loca, no está demasiado lejos porque efectivamente si nosotros revisamos la historia eso, este fenómeno, los fenómenos genocidas que han existido siempre, uno siempre cuando piensa en el genocidio piensa en el holocausto nazi, ¿verdad? Lo que vivió el pueblo judío durante la Segunda Guerra Mundial pero esto está lleno de ejemplos a lo largo de la historia y siempre parte de esta noción de son distintos, son raros, son diferentes, y no los acepto, ¿no? Y como no los acepto y no los entiendo, además lo que yo decido es suprimirlo, la cancelación es la supresión, si yo lo llevo esto ahora a una noción mucho más cercana, más cotidiana, más en el día a día, bueno, esta noción de la cancelación también tiene que ver con la incapacidad de entender que una cosa, por ejemplo, es el sujeto que produce una idea, que produce una noción y otra cosa es la vida privada de ese sujeto, lo que Marcela, por ejemplo, se refería hace un rato atrás, ¿verdad? al comienzo de esta conversación, o sea, cuando la cancelación lo que trata es no de cuestionar la idea o la poesía de Neruda, por dar un ejemplo, sino que Neruda en su universo privado, no cuestiona, no dialoga con el cine de Polanski, ¿verdad? Lo que hace es atacar a Polanski, entonces ahí se produce una tensión que a mi juicio puede resultar extraordinariamente riesgosa, ¿no? No porque yo esté defendiendo conductas que desde luego son inadecuadas, reprobables, abusivas, desde luego, yo creo que eso no está en cuestión, ¿no? Pero esta incapacidad de sostener un diálogo, de sostener un debate, y en lugar de entrar al diálogo y entrar al debate, elegir el camino de la supresión del otro, de la aniquilación de la idea de este otro, me parece altamente riesgoso y complejo. Junto con ello, parece importante entender acá que se nos está dando, se nos está produciendo un proceso también en que se mezclan dos dimensiones que son bien distintas, que son la memoria y la historia. La memoria es una experiencia esencialmente privada, es de un sujeto o de un grupo de personas, pequeño, acotado. La historia es una ciencia social, ¿no? Entonces, cuando yo termino creyendo que la memoria es historia, bueno, ahí se produce una confusión que tiene un riesgo que es importante porque a quien nos interesa la historia podemos perder objetividad si es que eso es posible, ¿no? Y a los sujetos, a las personas, empezamos a entender la historia, empezamos a entender los fenómenos sociales, empezamos a entender los acontecimientos desde nuestra propia experiencia. Y es así como hoy por hoy se ha instalado y es cosa de meterse a una red social, ¿verdad? Si uno se mete a Twitter y a muchas otras redes sociales, uno, ¿quién es lo que ve ahí? Lo que ve ahí uno es la búsqueda de la validación de lo que yo siento porque de algún modo se ha instalado en nosotros en nuestro tiempo la percepción de lo que yo siento es la verdad y una cosa es la realidad afectiva, una cosa es la experiencia personal que puede ser maravillosa o dolorosa o puede tener de ambos ámbitos como es la vida humana y otra cosa son los fenómenos, ¿no? Los fenómenos históricos, los fenómenos sociales que tienen lógicas mucho más complejas, que tienen lógicas mucho más diversas, donde confluyen dinámicas mucho más con lógicas que escapan muchas veces de la mera racionalidad individual. Entonces, eso me parece que es importante aclarar y no solamente que es importante aclarar, creo que sería importante trabajar. Yo, en el caso de Chile, y voy a ser, insisto, un poco reduccionista tal vez porque, bueno, somos este grupo que estamos hablando acá, somos chilenos y estamos hablando de Puerto Ideas que es un festival de ideas que nace en Chile donde afortunadamente vienen invitados de distintas partes del mundo. Pero lo que nosotros estamos viviendo desde mi punto de vista en relación a la cultura de la cancelación y a la iconoclasia y esta furia iconoclasta, bueno, responde a un fenómeno global, pero también responde a una suerte de incapacidad reflexiva que hoy por hoy tenemos. Y esa incapacidad reflexiva tiene que ver con nuestra pobreza de lenguaje. Los chilenos promedio, la mayor parte de nosotros, tenemos una dificultad mayor porque en las últimas décadas los sistemas de educación públicos y privados, escolares y universitarios, fueron, de alguna manera, jibarizando la lectura, fueron jibarizando la educación cívica y fueron por lo tanto, jibarizando la educación cívica también. Y cuando no tenemos lenguaje para explicar lo que nos ocurre, ¿qué hacemos? Bueno, tratamos de ser reduccionistas y cuando somos reduccionistas inevitablemente nos sentimos amenazados porque no entendemos. Cuando no se entiende un fenómeno, no es solamente porque yo no he tenido la posibilidad de conocer a un otro, de estar en un diálogo con un otro, sino que esencialmente porque no tengo lenguaje, no tengo recursos ni lingüísticos ni emocionales para entender a este otro. Y de ahí la respuesta cívica muchas veces es o escapo, ¿verdad? O lo enfrento. Y en este enfrentamiento que lo deseable uno podría decir es el diálogo, el intercambio de ideas, el enfrentamiento ha ido debimiendo debido a las redes sociales, a la inmediatez y a otros fenómenos que los voy a tocar en un minuto antes de cerrar esta parte de mi exposición ha ido debimiendo en un profundo temor, ¿no? Y en una pobreza de ideas y una pobreza de ideas que ha ido en definitiva minando de manera muy tremenda la posibilidad del diálogo, del acuerdo y del debate. Ahora bien, la furia iconoclasta no es nueva, desde luego, y responde a fenómenos que han estado presentes a lo largo de la historia. en América Latina tenemos un símbolo que es evidente y que es tremendo al mismo tiempo, ¿no? Y José se refería a eso de alguna manera en la cita que hizo de este mexicano. Si uno de ustedes va a Ciudad de México, ¿verdad? y va al Zócalo, bueno, en el Zócalo que es la plaza y en el centro de México, bueno, está la gran catedral católica de México y esa catedral está donde? Está plantada encima del Templo Mayor, ¿no? O sea, esto, esto no es nuevo, ¿no? O sea, la cultura de la cancelación, lo que hace el Imperio Español cuando llega a América y planta sobre el Templo Mayor, ¿verdad? la catedral, planta la religión católica, planta su noción de mundo, su noción de realidad, su moral, en definitiva, bueno, ese acto que es un acto de una agresión brutal, tremenda, define en buena medida lo que vamos a terminar siendo en América la vida. Entonces, esto no es algo nuevo, la diferencia con hoy es la simultaneidad, ¿no? La simultaneidad en las comunicaciones, los interconectados que están y además tiene que ver con el triunfo de las democracias liberales en buena medida, ¿no? La rabia, la furia, la necesidad, la búsqueda de un nuevo lugar, la molestia tiene que ver también con la percepción de estafa, ¿no? Para muchos, la democracia liberal les había prometido una suerte de posibilidad concreta y cierta de acceder a un menú de posibilidades maravilloso, ¿no? Y claro, si nos vamos a los números duros, sin lugar a duda, la mayor parte de los países occidentales, en el caso de Chile también, si comparamos cómo era el mundo en parámetros socioeconómicos, ¿verdad? Entre hace 50 años atrás y 100 años atrás los avances son enormes, ¿verdad? Todos los parámetros en salud, en educación, en bienestar general han mejorado muchísimo. Pero una cosa es tener un menú de posibilidades y una cosa muy distinta es poder acceder a lo que ese menú me ofrece. Y cuando yo me siento de alguna manera engañado y estafado por lo que ese menú me había ofrecido, bueno, legítimamente quiero pasar la cuenta. ¿Y cómo quiero pasar la cuenta? Diciendo, bueno, esto en definitiva no es el modelo que yo quiero. Hay una parte de él que me hace sentido, que me gusta, pero hay ciertos íconos del modelo que me resultan agresivos, me resultan representativos de mi fracaso, del fracaso social, del fracaso del país y del fracaso del Estado. Y en este ejercicio cortoplacista, poco reflexivo, producto, como dije, de esta dificultad por la falta de herramientas lingüísticas, psíquicas y cívicas para enfrentar las transformaciones y los cambios que nuestro tiempo requiere, bueno, inevitablemente, ¿qué es lo que hacemos? Buscamos, ¿no? Cambiar. Y ese cambio lo hacemos simbólicamente desde esta destrucción, ¿no? Desde, de alguna manera, el enfrentamiento con la simbología de aquello que nos engañó y que nos estafó. Cuando se produce la quema de una iglesia, bueno, ¿qué es lo que se hace en definitiva? ¿Verdad? Algunos dirán vandalismo y desde luego en cierto sentido, en muchos sentidos lo es, pero también es un acto de furia y de malestar enorme con lo que la moral judío-cristiana y católica en particular me había dicho durante los últimos 500 años y cómo había formado a buena parte de nuestros ciudadanos. Por dar un ejemplo. Y finalmente, para redondear la idea, creo que lo importante aquí es entender que se ha instalado con todo una suerte de, una levedad del odio, y eso me parece a mí muy delicado. La levedad del odio me parece que es un concepto complejo porque cuando empezamos a aceptar el odio como una conducta legítima, realmente le abrimos puerta a los peores de nuestros fantasmas. Ahora bien, con esto se termina. Todo este análisis que he tratado de hacer, toda esta posición que he tratado de expresar, inevitablemente es reduccionista. ¿Y por qué es reduccionista? Porque bueno, debido a la pandemia y debido a lo que estamos viviendo a nivel mundial, lo que ocurre en estas horas en Estados Unidos, con el triunfo de Biden, con lo que va a tratar de hacer Trump en las próximas horas y las próximas semanas, sin duda, bueno, esto lo que muestra es que el siglo XXI recién está partiendo. Nosotros estamos tratando de analizar todos estos fenómenos con lógica del siglo XX y ese sí que es un riesgo desde el punto intelectual importante que tenemos porque además estamos hablando de Occidente, toda esta lógica de la furiconoclasta o de la cancelación la estamos haciendo con lógica occidental y nos estamos olvidando que tenemos al lado al resto de nuestros hermanos que compartimos el mismo planeta y que son los asiáticos, las culturas del Medio Oriente y que corresponden a lógicas distintas y diversas. Si nosotros pretendemos que nuestro debate y nuestras ideas son efectivamente las ideas las cuales tenemos que centrar nuestra atención una vez más vamos a estar siendo reduccionistas. Muchas gracias Gonzalo, efectivamente son temas sumamente complejos de abordar en poco tiempo y también pillados por lo vertiginoso de los cambios de este siglo XXI también que comparto contigo, muchas veces miramos desde la lógica del siglo XX que no es la misma. nos queda poquito tiempo pero quiero alcanzar a hacer un par de preguntas para cerrar los temas y José quería retomar un poco lo que habías planteado tú en tu exposición a modo de preguntas de qué hacemos con la iconoclasia y tratar de aterrizar o de al menos proyectar alguna opinión respecto de efectivamente cómo podemos solucionar hoy en día como sociedad este debate que se genera en torno a ciertas obras de arte que forman parte igual de nuestro patrimonio o del acervo cultural de una comunidad que están en los espacios públicos estatuas, monumentos y que en algún momento de la historia o del cambio social pasan de ser figuras exaltativas a ser figuras directamente ofensivas no sé cuál es tu punto de vista ¿cómo crees tú que debemos solucionar esto? ¿derribando efectivamente aquellas obras que ya no nos representan o bien tratar de abrir espacios para nuevas expresiones que sean más significativas para nosotros incluso te lo puedo cerrar particularmente en el tema del monumento de Baquedano y hacer lo pintamos lo dejamos lo sacamos lo ponemos como una forma de simbolizar en realidad lo que pasa en torno a estas obras de arte que pueden resultarnos incómodas eventualmente con el paso de tiempo las dejamos ahí abrimos otros espacios las sacamos las reemplazamos por algo que nos haga sentir más cómodo ¿cómo lo ves tú? a ver muy directo en atención al tiempo yo creo que hay tres niveles de aproximación a qué hacer el primero es como el de los primeros auxilios de la aposta si me permite la metáfora médica porque los primeros auxilios no curan las patologías crónicas o sea es evidente que frente a problemas que pudieran surgir de cara a la yo diría desaparición total del vestigio físico del monumento ¿no? en esta en este ataque iconoclasta allí bueno evidentemente la ley tiene que operar hay una ley que nos rige hay un consejo de monumentos nacionales hay un mandato etcétera digamos ¿no? o sea yo te diría así como tiene que funcionar lo que tiene que funcionar y cuando digo eso estoy diciendo una cosa ¿no? muy clarita que es la siguiente que la intendencia de Santiago llegue y pinte con cualquier pintura a la rápida ¿no? en no sé en menos de seis horas ocurridos los eventos para que al otro día digamos en la lógica de Ornato y Aseo esto parezca lindo para alguien eso por supuesto va en contra de la ley de monumentos nacionales primero para ser claro ¿no? o sea se fijan o sea incluso desde las visiones si tú quieres más conservadoras y más ajustadas como así a una mirada jurídica dentro de esto el procedimiento es bastante irregular entonces no nos apresuremos claro porque podemos tomar decisiones allí que técnicamente incluso generen más daño que el que supuestamente digamos si esto estamos tratando de solucionar eso como primera cuestión digamos ¿no? desde el mundo si tú quieres como de la restauración y la conservación desde el mundo del arte ¿no? ahí hay una discusión que es más complicada aún y que tiene que ver con la posibilidad que un artista contemporáneo ¿no? haga de un elemento preexistente de otro artista parte de su obra eso es la literatura lo conocemos hace mucho tiempo y se llama la cita la parrafra sí bueno hay una serie de denominaciones técnicas para hablar sobre eso ¿no? y que en el ámbito de las artes visuales si tú quieres si me apuras como a la lógica de la escultura dejo aparte de la arquitectura porque eso es lo tercero que quiero mencionar en el ámbito específicamente de la escultura y del monumento público bueno las apropiaciones que puede hacer un artista contemporáneo respecto de eso pueden tener un germen iconoclasta en su sentido en su contenido en su posición política incluso que es legítima que cada artista tenga la que la que le interese ¿no? pero la metodología con la cual trabaja si no es irreversible como por ejemplo lo que ha hecho Delight Lab ¿no? y que conocimos hace unas semanas atrás ¿no? desde la galería CIMA que proyectan un efecto lumínico que arman figuras etcétera etcétera que eso se censure que eso se trate digamos de cancelar por la autoridad por razones políticas ¿no? por razones artísticas claramente ¿no? a mí merece que es un contrasentido porque claramente ¿no? la libertad del artista contemporáneo para trabajar con los artistas preexistentes bueno es parte de ¿no? es parte del estándar del arte contemporáneo hoy día ¿no? habría que estar pensando como en el arte como con una cabeza del siglo XIX para pensar que no que eso es intocable ¿no? entonces ahí hay una segunda si tú quieres son dos extremos del asunto ¿no? y y termino con el tema de la arquitectura que a mí me parece que por un lado es mucho más sencillo ¿no? porque si a un edificio lo pintarrajean en su fachada la afectación que tiene eso ¿no? es bastante sencilla de revertir ¿no? y de manera ¿no? en donde hay mucho digamos no es cierto podrán decir también los restauradores de arquitectura en eso hay mucho que decir en torno a eso y evidentemente que claro si yo quiemo un edificio entero y desaparece piedra sobre piedra digamos todo el edificio esa operación puede ser mucho más onerosa mucho más complicada pero se puede ¿no? entonces el asunto no es tanto voy a insistir en ese punto que planteé al principio en focalizarse en una sobre reacción respecto de las materialidades sino que más bien respecto de los sentidos ¿no? entonces claro a mí finalmente lo que me resulta preocupante es ¿quién quemó esa iglesia? ¿a quién se le pasa por la cabeza aquello? ¿no? y por qué como sociedad un poco lo que mencionaba Gonzalo hemos llegado a un punto en que tengamos que andar quemando iglesias para conversar con el otro digamos ¿no? eso claro es inaceptable entonces eso un poco digamos una aproximación desde tres desde tres capas digamos Gracias José Gonzalo y para rematar un momento hiciste una exposición muy completa yo creo respecto de una descripción de de qué se alimenta un poco esta cultura de la cancelación como lo hemos llamado de mucho miedo obviamente yo creo que también esta alta sensibilidad que existe debe ser también una una manifestación de ese miedo ¿no? que reaccionemos ante a veces un puro tweet a veces una frase suelta y eso genera reacciones también de mucha intolerancia en algunos momentos yo creo que todo esto tú lo planteaste de buena forma yo quería cerrar un poco este debate respecto al tema de la circulación de las ideas y estas prácticas de la cancelación me recuerdo hace poco tú te debes acordar también del debate que se generó cuando la plataforma HBO retiró temporalmente lo que el viento se llevó después la volvió con unos mensajes de advertencia y en el fondo la discusión que se dio allí desde el punto de vista más intelectual es que si bien podía ser una obra de arte una película en este caso que pudiese tener un enfoque racista también el no verla de hecho el eliminarla nos restaba del debate respecto del racismo en particular por ejemplo entonces quisiera saber desde tu punto de vista si estas culturas de la cancelación y todo lo que hemos estado conversando hoy día ponen en peligro la libre circulación de la idea y más aún todavía la realización de ciertos debates que no sé a mi juicio me parece que son fundamentales hoy día para la democracia bueno yo coincido mucho en tu pregunta análisis que estás haciendo o sea claro yo creo que efectivamente la democracia hoy día o lo que nosotros entendemos por democracia está en riesgo a nivel mundial y está en riesgo por distintas razones por los populismos ¿verdad? ya lo mencioné ¿verdad? hay regímenes totalitarios o ideas totalitarias latiendo en todos los rincones del planeta y el problema está en que si efectivamente nosotros dejamos escondemos obviamos cancelamos aquello que nos atemoriza aquello que no nos gusta no por ello lo suprimimos las ideas siguen vivas siempre y mientras más las conozcamos de mejor manera las podemos enfrentar con aquellas con las cuales no estamos de acuerdo la mejor manera o sea cuando se cuando se prohíbe Mein Kampf de Hitler ¿verdad? ese es un grave error una manera consistente importante de pararse frente al nazismo no es no leer Mein Kampf todo lo contrario entender la pobreza de ese discurso entender lo lamentable que es toda la elaboración que construye Hitler y como desde ahí ¿verdad? bueno esto deviene en el horror que todos conocimos y conocemos ¿no? o sea algunos creen ¿verdad? que visitar un campo de concentración o leer una novela o ver una película que toque el nazismo es importante y puede ser hasta suficiente para confrontar el nazismo no digo que no sea así creo que eso es realmente fundamental importante los europeos lo han aprendido así pero entender la lógica del nazismo entender cómo habita el sujeto nazi la idea efectivamente del aniquilamiento del distinto del diferente creo que es fundamental entonces necesariamente esto nos pone en una posición que es muy significativa porque tenemos que entender que si no somos capaces de confrontar ideas de abrirnos a nuevas perspectivas sin renunciar a aquellos fundamentos que nosotros consideramos que son intransables desde el punto de vista democrático desde el punto de vista valórico ciertos principios éticos y morales que como individuos o sociedades podamos tener porque además aquí no hay que olvidar algo la noción de iconoclasia y la noción de cancelación sigue siendo tan potente porque hasta el día de hoy Dios sigue siendo un estupendo argumento para el horror si no veamos lo que pasa con los atentados de los fanáticos musulmanes la sola noción de Dios ha sido a lo largo del tiempo de la historia un ejercicio o un fundamento tremendo para cosas dolorosísimas pero no por eso vamos a dejar de tratar de entender lo que es la noción de Dios para cada uno de los seres humanos y para las distintas culturas muchas gracias Gonzalo lamentablemente el tiempo nos pilló yo creo que este tema daba para una conversación muy extensa porque además son temas muy contingentes hoy día y que también coincido con los invitados requieren una reflexión mucho más profunda que tal vez hoy día por la inmediatez de la de nuestra vida de nuestra sociedad no se da no se da en todo el en todo el volumen que debería ocurrir quiero agradecerles Gonzalo José por sus excelentes presentaciones por la conversación que nos han brindado a todos quienes están viendo hoy día la transmisión de Puerto Día y quiero aprovecharlos de dejar invitados para que sigan viendo las actividades de este festival reflexionando aprendiendo pensando mañana quedan muchas más actividades así es que están todos convocados a seguir reflexionando en torno a este festival de las ideas muchas gracias por acompañarnos hasta una próxima actividad muchas gracias gracias